Hey guys, I am back with a new video, I'm sorry if I've been absent Pero aquí les tengo un video de donde yo realizo un maquillaje natural Lo primero que voy a hacer es las cejas, ya saben que me gusta primero comenzar con las cejas y luego las sombras y luego el rostro Yo utilicé el BH Studio Pro Ultimate Eyebrow Palette y utilicé el segundo tono más oscuro Porque ustedes bien saben que no me gusta hacer las cejas con el más oscuro porque luego se miran como cejas de Sharpie Y cuando veo eso es just like, bien feo So, ahorita como tenía poquita batería en mi teléfono van a ver ya las cejas ya hechas Como pueden ver ya nomás las estoy haciendo blend, así como pueden ver ya están bien hechas Y ahorita como les dije que no tenía tanta batería no hice film donde estaba enseñando los tonos Pero los voy a dejar en la descripción abajo, voy a poner ahí right next to the products that I use Todos los tonos, pero básicamente vas a utilizar como los tonos así más cálidos y cafeces para realizar este look So, ahorita nomás lo que estoy haciendo es aplicar así como un transitional color, así bien light Y como no lo hice hacer el concealer, so básicamente lo estoy haciendo tap Like if I'm setting with the eyeshadow y luego lo estoy haciendo blend out Y es básicamente lo que yo he estado haciendo lately cuando tengo clientas así con mis modelos No sé por qué, pero siento que se ve más mejor las sombras sin que hagas el primer o like the concealer No sé si me explico, pero sí me gusta más porque se ve como el tono más true, like true to its color So like now I'm basically gonna be adding like the darkest shades Pero no lo queremos así intensamente como con un negro Lo queremos mantener lo más neutral que se pueda Y ahorita como pueden ver voy a aplicar esta sombra es como una sombra beige O pueden utilizar una blanca como ustedes gusten Porque quiero mantener esa área del ojo limpia Y ahorita nomás lo que voy a estar haciendo es de que voy a estar haciendo un degradado con los tonos Como pueden ver ya se alcanza a ver que se va de oscuro a más ligero Y eso es lo que queremos tener en este type of eyeshadow look Porque no lo queremos así intensamente Y yo le quise agregar un toque, algo de brillo con un pigmento Y eso es lo que voy a estar haciendo Apliqué el pigmento con esta brocha Porque no la quise aplicarla con una más like tag La quise así como que se haga spread out Para que no se quede en una sola parte Y ahorita nomás lo que estoy haciendo es de que voy a estar haciendo smudge el eyeliner Pude dejar esto paso al último Pero como lo quise así que se haga smudge So por eso lo estoy haciendo ahorita Pero ustedes pueden aplicar el eyeliner como al último Ya cuando estén con las pestañas Ahorita nomás lo que voy a estar haciendo es de que voy a estar limpiando otra vez Y voy a usar el rostro para quitar los pigmentos que se hayan caído O cualquier residue of like makeup that she might have around her face Y voy a estar utilizando un primer Este es de Rimmel Stay Matte Primer Para matificar las áreas como la forehead O like the nose area You could even do like the chin Y nomás voy a corregir un poquito con este concealer de LA Girl Nomás en las áreas así abajo de los ojos O alrededor de su boca Para mezclar estos dos productos Para mantener la base mate Pero agregar un toque de dewiness No sé si me explico yo misma He hecho esta combinación en mí misma Y pues la verdad me gusta el terminado Porque te mantiene mate Pero a la misma vez te va a dar un dewy effect Pero no te va a dar esa grasa Que a lo mejor tú vas a tener durante el día Les recomiendo esto que lo hagan Quise hacer otro paso para mantener como que ese dewiness So yo apliqué ese ELVE Setting Spray Y nomás lo hice press down on her face Para que se adhiera todo junto con la base Y ahora nomás lo que voy a estar haciendo es Highlighting her face Like her under eyes, her forehead, her chin Her nose bridge Y utilicé un concealer de LA Girl In the shade Creamy Beige Ahora voy a estar haciéndose todo con este powder De Makeup Revolution In Banana Light Y estaba viendo un poquito de dryness On her eye area Solo quise aplicar mucho powder En esa área Por eso utilicé una brocha Y no una esponja Pero igual si tu clienta No tiene dryness You could totally apply the powder With a sponge Quise mantener este look Como bien suave Solo quise hacer un contorno So like now I'm basically Going to be like bronzing up her face Utilicé uno de A BH Cosmetics In the shade Tawny Nomás para broncearle su rostro Y no hacer un contorno Just remember that guys Like for makeup like this You really don't want to do like anything Like strong Lo quieres mantener así calmado Pero igual Como la clienta puede así de que Ah no quiero que me hagas un contour So like now we're basically Going to be like Adding some blush Yo utilicé unos de ELF So I really don't know the name But I'll totally Like leave the link down below So you could buy like The same palette If you guys like Now for my favorite part Obviously highlight I'm going to be using The Makeup Revolution Vintage Lace Highlighting palette And I used basically Two shades in the middle Uno tono rosa Y el otro Como un tono amarillo Los hice mix too So like I could create Like a new highlight Because like That's the thing about makeup You could create like Different shades Different undertones I'm going to be doing Like the same steps Pero ahora In the waterline So vas a aplicar Los primeros tonos Y para hacerlo Como un poquito más dark Vamos a utilizar Un eyeliner Pero va a ser Uno café No vamos a utilizar Negro Y ahora nomás voy a aplicar Un poquito de glitter Just to add Adding something different Como algo diferente Like that was I guess that was my vision For today's Makeup Y es algo que Quise hacer algo nuevo Como aplicar un poquito De brillo In the waterline And to be honest I really like it Y como pueden ver She did crease on me Un poquito Pero con eso Lo puedes hacer Fix con powder Y ahorita nomás Voy a estar aplicando Un poquito de highlight In her brow bone And on the inner corner Y para evitar Ese crease Like I said You could totally Add powder Pero como le vi Un poquito de resequedad Ahí en los ojos I didn't want to So that's why It's like that So now we're gonna Adding some lashes Y como les dije I had low battery So that's why I didn't film it So basically Now I'm gonna be Adding like some chapstick Y luego vamos a hacer Un delineado En los labios Y utilice uno De LA girl Like I said I'm gonna have like Everything down In the description Below So now we're gonna Be adding some lipstick I use this lipstick From BH Cosmetics They have like A big palette Like with different Lip shades Y la verdad Se lo recomiendo Aunque no Hagas freelance But like still It's a nice product And now we're gonna Add some lip gloss To her lips Obviously Y no lo quise Lo pude mantener Así matte Sus labios But like I said I wanted to be like Something natural And like slash Dewy Que ahorita Nomás voy a aplicar Un poquito de mascara On her top lash And on her lower lash Y le quise agregar Un poquito de iluminación En su chest Cause like honestly Why not Y I know it was A short video But like seriously Guys this was like Something very natural So like obviously It was gonna be Really fast Espero que le haya gustado Mucho este video Si quieren ver más Por favor Suscríbanse a mi canal And like this video And hit the notification Boo So you can get notified So you can get notified